Bueno señores, la cosa está muy triste en el género urbano, al parecer a Roche y RD los quieren condenar Ya todo el mundo está diciendo que si eso fue ayer, que le hicieron esa maldad, que no lo dejaron salir Y que pusieron jueces feministas, pusieron gente con intereses en el caso Ya la gente está diciendo que a Roche y RD le van a cantar señores el 2 del mes que viene O sea el 2 del mes que viene a Roche y RD se cumple 3 meses de su condena Y le tienen que hacer el último juicio, que ya es el juicio que le dicen, si le cantan o no le cantan O le pueden extender la medida de coerción, o sea puede ocurrir 3 cosas, lo sueltan o le cantan ya Le cantan los años o los meses o le dan más medidas de coerción para averiguar más el caso Esas 3 cosas pueden pasar y están diciendo señores que ya los jueces están puestos para Roche Que ya lo quieren sacar de la vida pública, ya lo quieren volver un preso señor, un reo para siempre Pero o sea, mi gente que a lo foque explica aquí todo lo que sucedió ayer Porque a lo foque estaba en el juicio, ustedes saben que el equipo de Roche está confiando en a lo foque Dije que lo va a sacar, lo va a sacar, pero no lo sacó Miren el video de a lo foque donde explica todo lo que sucedió en el juicio de ayer Miren esto La magistrada, yo dije está siendo incoherente Inicia su deliberación diciendo que ella no conoce a Roche Pero en varias ocasiones cuando ella estaba haciendo su speech Ella dice Roche, Roche, Roche Dice que no se le juzgaba por ser una figura pública Pero al fin dice que como es una figura pública En un momento él tiene mayor responsabilidad que otros ciudadanos También Cuando se le presentan las garantías Y cuando se está hablando de las pruebas Ella dice de que las pruebas Deben conocerse en un fondo de un juicio Pero al mismo tiempo comenzó a señalar a Roche Con un Una actitud como que Roche es culpable Digo yo, tú estás hablando de democracia Tú estás hablando de Estado de Derecho Y hace otra cosa De que las pruebas tienen que ventilarse en un tribunal de fondo Pero al fin y al cabo tú estás juzgando Y estás diciendo Y estás anticipando un proceso Y estás anticipando una culpabilidad O sea, tenía mucha incoherencia Y se le notó Que lastimosamente Ella tuvo que ver Con la decisión Del juez Que era un Masculino Un magistrado Porque eran Dos magistradas Y un magistrado Y se le ve que ella influyó mucho en el magistrado Porque el magistrado ni habló Bueno señores La realidad es que la estrategia de a lo foque Falló ¿Cuál es la estrategia de a lo foque? No hablar del caso Que nadie hablara del caso Que nadie dijera nada del caso Para que todo Se llevara en silencio No hicieran marcha No hicieran alboroto Nadie hablara nada Pasó así señores Se duró un mes Sin hablar casi de Rochi Si usted se da cuenta Si usted se fija Se duró un mes señores Donde nadie Nadie hablaba sobre Rochi RD Absolutamente nadie Pero como quiera No lo dejaron en libertad O sea que la estrategia de a lo foque Ya no funciona Y ya la estrategia Que vamos a coger ahora Los fanáticos de Rochi Es hacer bulla señores Ahora si Vamos a hacer bulla de verdad Porque si no nos quieren Por la buena Así tranquilito Manso Que lo suelten Manso Tranquilito Vamos a hacer bulla entonces Señores Vamos a hacer la marcha Para la plaza de la bandera Oiga Cuando a Rochi RD le cante Si él le canta Ahí todo el mundo Se va a desacatar Señores Lo estoy diciendo Se va a desacatar Ahí todo el mundo Va a hacer desorden Y de todo Es mejor que lo dejen En libertad condicional Señores Bueno DJ Topo dice Que esto de Rochi RD Es como una película Señores Es como una novela Donde el enemigo De que está ayudando a Rochi De que que se yo Quien esto y lo otro Mira lo que dice DJ Topo Sobre lo que le está pasando A Rochi RD Miren esto Que quien fue Que computó la menor Para que declarara En contra de Rochi Señores El caso de Rochi Es una novela Los que están acostumbrados Es novela Ustedes ven la novela Todas las calunnias Que le levantan A los protagonistas ¿Eh? Donde los malos Se hacen ser buenos ¿Eh? Y después a lo último Cuando ya la novela Está en el final Es que tú te das cuenta Que fulano Es hijo de fulano Y que fulano Fue el que mandó A matar a fulano Así mismo En el caso de Rochi Es una caja de Pandora Que cuando salga La luz pública Ustedes verán Nombre de gente Involucrado Déjame yo callarme Yo no quiero No quiero seguir Porque yo tengo Un problema Que yo lo que rebe Lo que digo Sale a sí mismo Todo lo que yo Le he dicho a ustedes Sobre el caso de Rochi Ha salido A sí mismo Hablamos ahora Bueno mi gente Yo creo que DJ Topo Se refiere a que A los foques Como que se presenta Ya en la fiscalía Y que ayudando a Rochi Y el abogado de Rochi El mismo abogado De los foques O sea Rochi era de ser entregado A los foques Oigan eso Se ha entregado A los foques Y usted sabe Que una de las leyes De la ley del poder Acaba con tus enemigos O sea No le de segundo chance A tus enemigos Eso lo dice Ese libro De la ley del poder No le de segundo chance A tus enemigos A los foques No le quiere dar Otro chance A Rochi RD Ustedes saben Quien está detrás De todo Rochi Una organización Llamada UNICEF Y es que señores Mira lo que le están Haciendo a Rochi Le están poniendo A los jueces Los jueces Que le están poniendo A Rochi Son feministas Señores Gente de que Que están en contra De eso De que vaina De menor Y de todo Oigan que jueces Le están poniendo A Rochi RD Unos jueces Que solamente De sospechar Que Usted sabe que Hay muchos rumores De que Rochi Siempre ha estado Con muchachitos Y los otros Solamente con esos rumores Sin pruebas Porque un rumor No es una prueba Señores Usted puede tener rumor Dice que usted Es un ladrón Esto y los otros Pero si usted No tiene prueba Usted es inocente O sea Con la prueba No es que un rumor Dice que Rochi Estaba con muchachitas Dice que salieron videos Es prueba Que se necesita Prueba que diga Mira Rochi Estuvo con menores Señores Pero esta gente Solamente por escuchar El rumor Ya lo condenan Ya O sea Ellos no tienen que ver Con eso Señores Yo creo que le van A hacer una maldad A Rochi RD Ya hasta el abogado De Rochi lo dijo En el programa De los foques Bueno mi gente Hasta Honguito Está triste Honguito Gua Está triste Yo vi que Honguito Publicó esto Señores Que la alcaldía Está triste A todo el mundo Porque le quieren A su daño A Rochi Mira lo que dice Honguito Te amo demasiado Te agradezco Cada cosa Que has hecho He puesto huevos Y tú sin pensar eso Me trata como tu hijo Eres el mejor Como persona Y artista Solo los que hemos Estado contigo Y hablamos contigo Saben como es Tu corazón Nosotros Los menores Tuyos Te necesitamos Y el género urbano También Señores Aquí Honguito Le dice mucho Que extraña mucho A Rochi RD Y es verdad Señores Rochi RD Depende más de 100 Gente de él Directamente Indirectamente Depende más de 1000 Gente Porque hasta la Gente de la discoteca Señores Hasta el que Vende hook En la discoteca Le gustaría Que Rochi saliera Para que Rochi Llene más la discoteca Para que ese negocio Este más activo Entonces mi gente Yo creo que a Rochi RD Le quieren hacer una maldad Le van a cantar O le van a dar Más medidas de coerción Pero está difícil De que lo suelten Eso es lo que se está Rumorando Señores Que está muy difícil Que lo suelten Porque los jueces Que le están poniendo Son gente de UNICEF De gente de Organizaciones Contra la niñez Que se yo que La tiene muy difícil Rochi RD Señores Bueno Le salió Drácula Rochi Que vaina Vale Que injusticia Bueno mi gente Esto fue el chat RD Bye 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 bye